Buenas tardes y bienvenidos a ING Monterrey, que es el festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica. Espero que todos estén aprendiendo mucho, conectando ideas, aprendiendo y haciendo networking, que es un ecosistema emprendedor del cual rinden muchísimos frutos. A continuación quiero presentarle a este ángel muy especial, él es Alejandro Soto Sonrisa, nos acompaña en esta tarde, él es Brand Feature y director de contenido de Disruptivo TV. El principal medio de emprendimiento social en México. Les pido que lo recibamos con un caluroso aplauso. Hola, bueno para los que no escucharon el recado nada más rapidísimo, es la misma temática, si están buscando a los nuevos emprendedores del mundo, quédense. Rapidísimo, otras pequeñas reglas del juego. Quiero como que todas las personas escuchen, entiendan bien, los de allá atrás, si de pronto no escuchan bien de tal, como que háganme alguna señal como para entender que me tengo que poner diferente el micrófono. Odio sentir que no se está escuchando bien. Número dos, me gusta como que se sienta una retroalimentación. O sea, esto no se trata nada más de que escuchen, creo que hay que darse cuenta que estamos aquí en vivo, no lo estamos viendo en la puntada, si tienen alguna pregunta, si tienen cualquier cosa, digan, o sea, pueden levantar la mano en el momento, pueden gritar algo, o sea, como que, está bien que haya como interacción. Y número tres, bien, gracias por eso. Y número tres, me gustaría saber cuál es el conocimiento general del tema. Entonces, por favor, levanten la mano, las personas, que sepan qué es el emprendimiento social. Ok. Bueno, mantenerla arriba. Los que están, pueden voltear al salón como para que vean más o menos la demografía. Conscienden que es como un 20 y poquito por ciento. Ok, perfecto. Buenísimo. Ahora, rapidísimo, antes de empezar me gustaría hacer una pequeña dinámica. Quisiera, yo sé que es molesto, pero quisiera que todo acelera tan por un segundo. Que se mantengan parados. Ahora, quisiera que se mantengan parados, solo se van a quedar parados las personas que estén trabajando actualmente. ¿Ok? Muy bien, se mantuvo. Perfecto. Ahora, quiero que se mantengan parados las personas que amen su trabajo. O sea, que les apasiona el trabajo que hacen todos los días. Sean honestos con ustedes mismos, no tienen nada que probar. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que se mantengan parados los que, además, además de que les ame su trabajo, esa empresa esté haciendo algo positivo por el mundo. Tiene que ser algo, o sea, no se vale, ¡Ah, vendemos caboban y huele rico! No, no, o sea, que verdaderamente el objetivo de la empresa sea hacer algo positivo por el mundo. Está bien si se sienten, no se preocupen. No están perdidos todavía. Ok, ahora, por último, quiero que se mantengan parados las personas que son líderes de ese proyecto, que empezaron o que tienen como incidencia en las decisiones. A ver, levanten, ¿ustedes son del mismo proyecto? No, ¿ustedes no son del mismo proyecto? Sí, ¿sí? ¿Ustedes dos están parados? Sí, ok. Muy bien. Me gustaría que pasaran dos personas de proyectos diferentes. Así, rafelísimo. Hay alguien que se anima a pasar la vida. Uno y dos. Perfecto. Muchas gracias a los demás. ¡Bien, bien, 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 bien! Me gusta la actitud. Ok, ahora, ¿saben lo que es un elevator pitch? Sí, 30 segundos, en 30 segundos van a tener que contarle al resto de la audiencia cuál es su proyecto. Ok, ¿están listos? Empezamos con él, que se ve más decidido. Ok, vamos a contarlo. ¿Alguien me puede ayudar a contarlo? Perfecto. Pueden ser los dos, no te preocupes. Así tenemos mayor credibilidad. Perfecto. Ok, ¿me avisan cuando estén listos? ¿Ya? Ok. Una, dos, tres. Hola, soy Alejandro y mi proyecto se llama Comunidad Pangea. Es una comunidad de creativos que a través de colaboración se crean eventos en los que hay todo tipo de medios de expresión. Y estoy uniendo a todos los creativos de México y generando una comunidad. Me falta tiempo. Me llamo Alejandro. ¿Listos? Hola, yo me llamo Santiago. Soy profesor de preparatoria en el TEC de Puerto Rico en Santa Fe. Y además de eso, lidero una empresa familiar que fabrica artículos deportivos en el estado de Hidalgo, uno de los estados más desagados en cuestión de pobreza. Le damos empleo a cerca de 40 personas y el 80% son mujeres y madres solteras. Es comercio minorista que tenemos en las principales cadenas de autoservicio en el país. Las personas que se quedaron paradas y estos dos convenios que pasaron, les tengo una buena noticia, porque desde mi perspectiva, y es un poco de lo que les quiero platicar el día de hoy, ustedes son parte de las empresas del futuro. ¿Ok? Aquí las personas que están llegando, no sé si quieran pasar, aquí hay un lugar, aquí hay otro lugar, y seguramente se pueden también sentar aquí adelante por si quieren. Pueden hacerlo ahora sin que sea algo ocua. Ok, bueno. Entonces, habiendo pasado ya la introducción y entrando al tema que nos incumbe, les voy a platicar cuáles son o por qué creo que las empresas del futuro son así. Cuando me preguntan hacia dónde van las empresas, cuando me preguntan cuáles son las empresas que van a empezar a tener éxito y tal, generalmente la pregunta que regreso es, bueno, ¿y dónde va a estar el talento? Y creo que aquí hay un tema, y algo que me gusta recalcar... Me parece que a veces olvidamos algo muy importante que hay que mantener siempre, que es que las empresas son personas. Las empresas no es nada más que un grupo de personas organizadas. Si tú cambias las personas dentro de una empresa, la empresa cambia. ¿Estamos de acuerdo en eso? A veces me dicen, oye, es que Coca-Cola ha hecho, o por decir un ejemplo, Coca-Cola ha hecho muchos problemas. Ok, sí, pero si Coca-Cola empieza a hacer cosas buenas, ¿por qué tenemos que encadenarlos a la historia? Cualquier empresa que se puedan imaginar que haga cosas que tal vez son negativas, si cambian las personas dentro y esas personas quieren hacer cosas buenas, la empresa va a empezar a hacer cosas buenas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde está el talento? Y creo que hay un problema muy grave que tenemos que resolver como sociedad, y es que en general, el godinismo, y le llamo al godinismo a vivir en un corporativo grande, lo suficientemente grande como para que tú no seas necesariamente importante en el organigrama, es la mejor zona de confort que hay. O sea, no hay nada más cómodo que vivir en un organigrama grande, porque básicamente ya sabes perfectamente cuál es el trabajo que tienes que hacer todos los días. En general, o sea, yo sé que hay empresas un poquito más creativas que otras, pero en general, hay muchos empleos que se repite la rutina semana con semana, simplemente estás esperando a la quincena para que llegue el dinero, y hasta ahí. Y si te mantienes pasivo, pues hay que usar 40 años de tu vida, bueno, hoy en día ya eso no se puede del todo, pero en realidad el godinismo es una zona de confort, y creo que, aunque no es malo ser godin, porque también hay maneras de emprender y de generar impacto desde una empresa, a eso se le llama, por cierto, intraemprendimiento, lo que quiero hoy promover es que empecemos a trabajar para empresas en donde seamos importantes, y no solo eso, sino que empecemos a tener un impacto importante en nuestro entorno, que no sea nada más buscar la quincena, sino haya algo más. Entonces les voy a presentar lo que para mí es el chironómetro laboral, básicamente qué tan chido es tu trabajo. Y yo aquí pongo dos factores muy sencillos en una gráfica. Está el rol que tú tienes en tu trabajo, y está el propósito de la empresa. Si la empresa en la que estás, si el trabajo en el que están ustedes actualmente, les apasiona, y al mismo tiempo la empresa con la que están trabajando, tiene un propósito positivo, tiene un impacto importante, entonces, desde mi punto de vista, tu trabajo está muy chido. Ahora, yo sé que parece difícil caer en esta categoría, porque dices, sí, bueno, está padre, pero no es tan común encontrarte con ese tipo de oportunidades. Les tengo otra buena noticia. Y es que desde mi punto de vista, esto es una tendencia que se va a replicar cada vez más. Desde mi punto de vista, las empresas van a ser cada vez más chidas, van a ser cada vez más apasionantes, y van a tener mayor impacto. No quiero que se quede nada más en mí, quiero que hablemos de tendencias mundiales. Voy a pasar rapidísimo, porque sé que a todos nos aburre ver gráficas, pero si hay alguna amante de gráficas y de números y de datos, se puede acercar al final y le puedo pasar como a las fuentes de información. Vamos a ver, nada más quiero que vean como las gráficas hacia dónde se mueven. Años de educación. Esto es de 1820 al 2003. Entonces, la educación está subiendo a nivel mundial, esto todo es a nivel mundial. El alfabetismo mundial, las personas que saben leer y escribir, está subiendo muy rápidamente, digamos, pero está subiendo desde 1400 hasta el 2003, que está esta gráfica. Sí, digamos, de nuevo, no quiero como entrar demasiado, pero el punto es, la gente cada vez está más letrada. Hay un acceso a internet cada vez mayor. A nivel mundial, cada vez más personas pueden acceder a internet. Esto es muy importante. Al mismo tiempo, la gente que está viviendo en pobreza, aunque no lo parezca, aunque no se diga tanto, está disminuyendo. De 1981 al 2011, la gente que vive en pobreza está disminuyendo. Y eso es muy bueno, porque significa que se están repartiendo mejor las cosas. Al mismo tiempo, y esto, no sé si alguien conozca, esta gráfica, me parece que es de la teoría de Moore, que básicamente lo que dice es que la aceleración de la innovación en cuestiones tecnológicas crece de una manera exponencial. O sea, lo que significa es, si tú das 25 pasos de manera lineal, pues estás 25 pasos lejos. Si tú das 25 pasos de manera exponencial, te sales de la Tierra. Entonces, a veces nos cuesta trabajo como concebir lo que significa el crecimiento exponencial, pero hay algunos teóricos en el mundo que dicen que la innovación tecnológica está creciendo de manera exponencial. Y lo pueden ver desde cómo ahora cada mes hay una noticia de una tecnología que está revolucionando el mundo, y hace 50 años cada noticia tardaba años en ocurrir. Ahora, hay un gran pero, y esto creo que es importante mantener. El pero es, también, si la gente está más informada, la gente tiene mayor educación, hay mayor acceso al internet, a medios de producción, todo eso, pero hay un gran conflicto, un gran obstáculo que es el calentamiento global. Es el tema que todo el mundo sabe, nadie habla, como que nos preocupa, pero no demasiado porque no ha ocurrido nada relevante, pero, digamos, los científicos están seguros que nos estamos equivocando en muchas cosas, y esta es una de ellas. Entonces, por un lado, tenemos las mayores oportunidades que jamás hayamos tenido en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo nos vamos a enfrentar al mayor enemigo que nos hemos podido imaginar, que es que la Tierra se va a empezar a deshacer si no hacemos algo al respecto. Sin embargo, soy optimista, soy optimista porque creo que justo la tendencia precisamente es a ser más conscientes, de hecho, lo pueden notar, les dicen millennials, dicen que los millennials, que los siguientes son más conscientes del mundo, del trabajo, tal, yo creo que es un efecto natural del internet, de la información, porque si tú juntas el acceso a la información con una conciencia por el medio ambiente, el resultado es tomar mejores decisiones, porque si tú sabes que cada decisión que tú hagas en un aspecto va a afectar de tal manera, entonces tomas una decisión que tenga el menor impacto, y esto es justo las dos tendencias, por un lado hay mayor acceso a la información, por el otro lado las nuevas generaciones están más conscientes. Ahora, desde mi punto de vista todo esto lo estoy teorizando, digamos, se puede llamar diferente, probablemente se llama la diferente, pero yo lo que digo es que esto va a traer como resultado el nacimiento de la CCC, de la TPC, que es el colectivo de consumidores conscientes. Ahora, ¿qué es el colectivo de consumidores conscientes? Bueno, hay básicamente tres características. La primera es, el colectivo está informado de lo que ocurre, sabe perfectamente qué decisiones se toman en las industrias, cómo es que eso se mueve, sabe perfectamente qué pasa en todas partes. el colectivo sabe cuál es el impacto de sus decisiones, sabe perfectamente que si dejan de comprar una cosa u otra, están apoyando a una empresa y no a otra, si empiezan a ir a un país en vez de a otro, cambian la economía de ese país. Pero sobre todo, y lo que creo que es más importante, el colectivo usa su poder como sociedad, como red, para hacer un bien común. Porque cuando nos organizamos y nos damos cuenta de la fuerza que tenemos como colectivo, de la sinergia que podemos hacer si todos remamos hacia una dirección, prácticamente no hay nada que nos pueda detener. El tema es que no hemos tenido nada que nos motive a hacerlo. Ah, pero nos vamos a encontrar con el calentamiento global. O sea, vamos a tener que organizarnos porque no nos va a quedar de otra. Y creo que el resultado implícito va a ser que nos vamos a organizar para todos los aspectos. Ahora, hay un tema que me gusta siempre recalcar. El colectivo vota con la cartera. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre he creído que si tú quieres que una empresa social crezca y una empresa con impacto negativo baje, dejen de consumir de la empresa negativa. Porque cada vez que compran en una empresa están apoyando a esa empresa. Si tú empiezas a comprar en el supercito orgánico que está al lado de tu casa, por más de que sea dos o tres pesos más caro la fruta porque viene de otro lado, ese acto, esa decisión tiene un impacto más grande de lo que creemos a nivel individual. Pero si empezamos a votar con la cartera, con nuestras compras como consumidores, podemos cambiar las cosas radicalmente. Porque hay algunos emprendedores, hay algunos inversionistas, hay algunos empleados, hay algunos empresarios, lo que sea, pero todos somos consumidores. Eso es algo muy importante que no hay que olvidar nunca. El consumo es básicamente lo primero. Porque en el fondo, y si nos damos cuenta de esto, ya estamos del otro lado. Las empresas van a darle a la gente lo que pida. Las empresas hacen lo que la gente pide. Porque básicamente lo que se trata, el juego que estamos jugando todos es cómo le hago para hacer una empresa exitosa. Para hacer una empresa exitosa me tienen que elegir. pero si la gente me elige a mí porque tengo cierta característica, todos tienen que jugar a hacer esa característica. Si todo el mundo hoy empezaba a comprar orgánico, todos serían orgánicos. Ese es un poco el poder de los consumidores que no nos hemos dado cuenta del todo. Ahora, esto va a traer desde mi punto de vista algo que se suma a todo lo anterior, que es a mí lo que más me apasiona y es que cuando la gente empieza a pedir empresas que tienen un impacto social positivo de manera colectiva, las empresas compiten por verse positivas para el mundo. Y cuando las empresas compiten para ayudar al mundo, imagínense lo que pueden hacer. Si ahorita las empresas están intentando cubrir los impactos negativos, ahora imagínense si buscaran resolverlos. Hay tres temas importantes aquí que quiero mencionar rápidamente. Número uno, tenemos que ser muy conscientes que tienen que ver transparencia, porque no sirve nada que alguien haga un spot en la televisión diciendo que tiene un impacto social positivo, pero en el fondo no lo tiene. Es importante que los resultados sean los que hablan. Número dos, hay que tomar en cuenta la innovación que esto va a traer. O sea, otra vez, la gráfica esta de innovación, si sumamos la innovación más este objetivo, van a salir cosas muy interesantes. Número tres, la competencia. La competencia es vital, la competencia muchos lo habrán escuchado, da pie a la calidad. Cuando hay un monopolio la calidad baja porque no tienen que preocuparse de alguien que les quite el mercado. Entonces, la competencia es vital. Y la competencia va a ser algo que a mí me gusta y que se explica muy fácil cuando hablamos de círculos viciosos. Probablemente han escuchado esto en malas decisiones. Así de, ay, es que si estoy deprimido, ¿cómo? Y entonces después empiezo a engordar y eso me deprime más, entonces vuelvo a comer. Y entonces, estás en un círculo vicioso bajando y cada vez te vas a hacer lo peor. Bueno, si empezamos a ser consumidores conscientes y empezamos a exigir de manera colectiva lo que queremos en el mundo, lo que vamos a generar... ¿Puedo regresar más rápido? Claro que sí. Claro que sí. Si hacemos esto, lo que podemos lograr es algo que no se han escuchado pero es un círculo virtuoso, que es básicamente lo contrario. Es decir, si las empresas empiezan a competir, o sea, si una empresa dice, ah, pero es que yo voy a hacer los procesos más limpios o va a haber un comercio más justo y eso es algo que la gente aplauda, entonces de repente otro va a decir, ah, pero es que yo hago un comercio justo y al mismo tiempo estoy haciendo un programa para mis empleados. Y el otro va a decir, ah, sí, pero yo además soy ecológico, ah, pero yo además le doy acciones a mis empleados, oye, pero yo además, y entonces poco a poco estamos haciendo que las empresas suban su vara. Y recuerden, somos consumidores todos, pero también somos empleados. Entonces en el fondo eso nos ayuda porque vamos a empezar a colaborar con empresas que tienen mejores reglas. ¿Ok? Ahora, esta pregunta quiero que se la verdaderamente planteen. ¿Se imaginan un mundo donde las empresas resuelven las grandes problemáticas? Es decir, como que tenemos ahorita un paradigma en general de que si quieres hacer dinero haz una empresa. Si quieres ayudar al mundo haz una organización o temas filantrópicos. Y entonces está jodido porque por un lado los que hacen dinero viven contentos con su dinero hasta que un día se dan cuenta que no tienen propósito y que no sienten que sirven a su trabajo. Entonces como que se empiezan a deprimir. Y por otro lado los que están acá ayudando al mundo de repente tienen que pagar la cuenta y no pueden entonces pierden la motivación y como que tienen que pasarse al otro lado entonces están unos brincando de un lado al otro. ¿Se imaginan que en realidad podría haber un punto medio? O sea que tú dijeras no solo voy a hacer no solo voy a ganar dinero sino que además voy a hacer impacto social positivo. O sea que no está mal ayudar al mundo y al mismo tiempo ganar dinero y vivir una vida como cualquier empresario. Para aquellos que ya lo conocen supongo que la respuesta llegó muy obvia para los que no les tengo otra buena noticia. Esto existe. Existe y se llama el emprendimiento social. Hay diferentes términos en diferentes idiomas cambia. Hay algunos que le llaman empresas con impacto. Empresas de triple impacto incluso. Eso de triple impacto por cierto viene de este diagrama que básicamente son las tres cosas que una empresa social tiene que buscar impactar positivamente. People, Planet, Profit. O sea, gente, medio ambiente pero al mismo tiempo utilidades. O sea, sí, voy a dar a la gente, voy a dar al medio ambiente pero con un modelo de negocios que me permita ser sustentable y crecer y escalar y todo. ¿Ok? Para los que no sabían que existía el emprendimiento social, los que no levantaron la mano al principio, les recomiendo por favor que lo busquen. Les prometo que les va a cambiar la vida, al menos les va a despertar algo. ¿Ok? Ahora, les voy a dar un pequeño comercial. Justo, yo vengo por parte de Disruptivo. Disruptivo es un medio de comunicación digital, es decir, una página de internet que generamos contenido acerca de empresas sociales. Es decir, buscamos empresas sociales en todas partes de Latinoamérica y hacemos contenido de ellos gratuito para que más personas se entieren que existen ese tipo de empresas y puedan modular y adoptar ese tipo de modelos para sus proyectos. Porque nuestro planteamiento y es el que les comparto, es que si hubieran más empresas sociales en el mundo, podemos resolver las grandes problemáticas. ¿Ok? Entonces, para los que quieran saber más información, pueden entrar a disruptivo.tv. En Disruptivo básicamente tenemos contenido ligero desde videos, infografías, GIFs, podcasts, videominutos, cualquier tipo de contenido digerible que puedas ver en redes sociales un viernes en la tarde sin que te canse. ¿Cómo? También estamos empezando a generar herramientas para emprendedores como libros que te expliquen algún tema para personas que estén muy básicos, herramientas como directorios en donde puedas ver cuáles son los actores principales del ecosistema, que te enteres de cuáles son las convocatorias, cuáles son los eventos, cuáles son los vacantes de trabajo. Intentemos que las personas que se quieran acercar al tema encuentren una puerta y una entrada cómoda al ecosistema para que de ahí brinquen a donde les corresponda. Al final, quien tenga dudas evidentemente puede preguntar. Si tienen igual un proyecto y consideran que es una empresa social, también se pueden acercar y con gusto vamos a hacer algo con ustedes. Ahora, solo hay un pequeño detallito antes de ir finalizando, no sé cómo vamos de tiempo. Perfecto. Se podemos dar todavía más espacio. Perfecto. Ahora, hay un pequeño detallito y como que también creo que es importante recalcar. El colectivo somos nosotros. Somos nosotros los que estamos en este cuarto. Es cada uno de ustedes. O sea, no pensemos que el colectivo es una sociedad organizada de 20 años que va a cambiar las cosas que nos van a arreglar la chamba. El colectivo somos nosotros si decidimos hacerlo. Si nosotros nos empezamos a organizar, si empezamos a hacer cosas, si empezamos a tomar decisiones, podemos convertir todo esto hacia la dirección correcta. Podemos brincar el bache del cambio climático y podemos dedicarnos a hacer cosas mucho más interesantes. Ahora, les voy a dar tres puntos así como para que se lleven de cosas puntualmente, puntuales y concretas que pueden empezar a hacer el día de hoy para convertirse en parte de este cambio, para ser parte de la solución. Si lo quieren ver así. Número uno, infórmense. Es decir, investiguen algún día de dónde viene la ropa que traen puesta. Investigen cuáles son las marcas que han comprado en los últimos años. Investigen quién es dueño de quién. Investigen un poquito de lo que ya hacen a ver si les sorprende. Igual les dan cuenta que están apoyando algo que no quieren apoyar. O igual les dan cuenta que en realidad están comprándole a la persona que no querían pero porque tiene otro nombre o lo que sea. Es importante saber qué está pasando. Número dos, hay que votar con la cartera. Hay muchísimas opciones que empiezan a haber allá afuera de productos igual de buenos al mismo precio pero con un modelo menos abusivo o con un proceso más limpio o con un comercio más justo pero no van a salir y nos van a anunciar en la tele como los otros porque no tienen el dinero para hacerlo. Pero si ustedes buscan un proyecto de algo que les interesa les apuesto a que van a encontrar algo. Y número tres, hay que trabajar solo con personas que compartan lo que tú crees. O sea, si tú quieres destruir el mundo está bien mientras sea algo consciente. Está bien, tú remarás una dirección distinta a la mía pero lo respeto. Pero hay que tener claro qué es lo que queremos y hay que intentar trabajar con gente que piense igual. Porque otra vez volvemos a lo primero. Las empresas solo son personas. Las empresas importantes y talentosas solo son así porque tienen personas inteligentes y talentosas dentro. Si ustedes son personas inteligentes y talentosas como creo que lo son, no les sumen a una empresa que no crean que está haciendo lo que ustedes quieren hacer en el mundo. Nada más para cerrar por si tenían dudas, las empresas del futuro son sociales. Y de verdad que los invito a que sepan más sobre las empresas sociales. Hay muchísimas tendencias de tecnología, hay muchísimas cosas que empiezan a estar a nuestro alcance. Pero si no entendemos que la empresa tiene que tener un modelo que sea positivo, y ni siquiera lo vean como una manera de verse buena onda en redes. Si tengo razón, la gente va a empezar a consumir solo las empresas que tienen un impacto positivo para el mundo porque si no se nos va a acabar el mundo. Entonces, la única manera de ganar competitivamente en el mercado es teniendo algo que aportarle a la sociedad porque si tú no lo haces, alguien más lo hará. si alguno de ustedes es un emprendedor y quiere plantearse la posibilidad de empezar un proyecto, planteense la posibilidad de empezar con un modelo de empresa social. Eso es todo. De mi lado, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Tenemos más o menos cuánto tiempo? Ok, perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene una pregunta puntual? ¿Quiere compartir un caso? ¿Algo? Yo sé que la primera pregunta siempre cuesta. Perfecto. ¿Te paso el micrófono o...? No, bueno, porque todo supuesto. ¿Te hago allá? Sí. Sí. Ok, ya puedo. Hola, muchas gracias por tu tema. La verdad es que me gusta mucho todo lo que es el tema social. Soy de los pocos que me quedé parada hasta el final, nada más que no pasé a dar lo que es el pitch. Si nos da tiempo, todos nos da eso. Bueno, un platico poquito. Vengo de Mexicali, Baja California, trabajo en una preparatoria universidad, se llama 17 de septiembre, y estoy en el área de internacionalización y emprendimiento. La verdad es que me apasiona demasiado el tema, y hace aproximadamente un mes empecé a dar clases de lo que es taller de emprendedores, y es algo en lo que yo me enfoco mucho con los alumnos, pero es un poco frustrante, porque no doy cuenta cómo son las nuevas generaciones que la verdad es que les vale todo, ellos nada más quieren, no sé, hablar de party, estar de flujos, llegan a casa, ven Netflix, y en realidad no son parte de ese colectivo que tú dices, la verdad es que yo siempre considero parte, digo, no totalmente, porque hay muchas cosas que me hacen falta investigar o trabajar, pero siempre estoy tratando de apoyar lo local, lo orgánico, y todas esas cosas que igual se están poniendo de moda, pero se están poniendo de moda por algo, porque realmente existe un problema y pocas personas se detienen a verlo, entonces yo creo que soy de las personas que quiero hacer cosas, quiero hacer proyectos, la verdad es que me gustaría poner mis empresas sociales, pero me preguntaba un poquito más, siempre trato de preguntar a la gente que de alguna manera ha tenido éxito, que también le gusta mucho el tema, que es, que pueden recomendar cómo podemos hacerle para meterle esa motivación a la gente, muy en lo personal yo creo que empiezas desde niño, no desde educación, lo que te enseñé en tu casa, pero ya cuando están grandes, como en este caso universidad, ¿cómo les tomamos el chip? Gracias. Voy a hacer tres pequeñas respuestas a diferentes cositas que dijiste, y una para el último. Número uno, las nuevas generaciones van a querer un poco lo que nosotros les enseñamos que hay que querer. O sea, nosotros les estamos enseñando a los niños cómo se tienen que comportar cuando sean un poco más grandes, porque ellos lo único que hacen es observar cómo funcionan las cosas. O sea, yo creo, yo soy partidario, igual hay teorías contrarias, pero yo soy partidario de que si un niño no ve el bullying en una escuela, porque la escuela no tiene un modelo que dé pie a eso, el niño no lo va a empezar por sí mismo. El niño da pie a eso porque le trae beneficios a corto plazo y cree que así es como el mundo funciona y cree que así es como uno puede ganar. Entonces, número uno, creo que no hay que partir del hecho de que las nuevas generaciones no traen las cosas. De hecho, número dos, no sé si alguna vez les llegó, a mí me llegó una vez un correo cuando había como esas cadenas de correos, unos comentarios como de adultos diciendo es que las nuevas generaciones son terribles, no están haciendo nada productivo, cada vez flojean más, quién sabe qué, ¿no? Y al final te ponían las fechas de cuando lo habían dicho y había unos que eran los griegos, así, los griegos, en 1800, en 1920, ¿no? Y es como, la conclusión era, todas las generaciones pasamos a juzgar un poco lo que están haciendo las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones están haciendo cosas distintas a lo que nosotros hacíamos cuando teníamos su edad, teníamos su edad, es decir, nuestros papás decían, ay, es que ya no sales de la casa, yo cuando tenía tu edad era Boy Scout, yo iba al bosque, hacía mi propia fogata, cazaba mis alimentos, ¿tú qué estás haciendo ahí jugando? Hoy, nosotros criticamos al niño que se le pasa todo el tiempo jugando videojuegos o que se le diga, sí, porque es diferente a nosotros, pero desde mi punto de vista, ellos van a encontrar la manera de construir un mundo que les permita hacer a ellos felices, y creo que eso es lo más importante, por decirte algo, hay muchos, muchos estudios, hay muchas corrientes ahorita que defienden arduamente el tema de los videojuegos, porque son personas que por mucho tiempo vivieron atacados por sus papás y por todos, que es que eres un baquetón, nunca haces nada, nunca haces jugar videojuegos, y ahora se dan cuenta que hay manera que puedan ganar mucho dinero y que puedan ser súper productivos para la sociedad jugando videojuegos, y no me refiero a ganando concursos porque son los mejores, sino jugando videojuegos que estén aportando algo a la sociedad, entonces, como que yo diría no hay que juzgar demasiado cómo es que las nuevas generaciones están aportando lo que quieran aportar, mejor enfoquémonos en nuestra propia generación y de ahí partamos, y lo último, que es cómo motivas a una persona, yo creo que hay un tema importante y es una frase que se repite mucho en el ecosistema, siempre partimos queriendo llegar a una solución, siempre decimos, ay, como que hay una oportunidad de mercado, como que eso es un buen negocio, chance de debería meterme por ahí, ¿no? Y desde el punto de vista del emprendimiento social, eso está equivocado, porque no se trata de cuál es la solución, se trata de cuál es el problema, se dice que no hay que enamorarse de la solución, hay que enamorarse del problema, no me refiero a enamorarse de ay, es que hay mucho tráfico, yay, no, te enamoras de la idea de solucionar una problemática específica, ¿ok? Yo creo que si alguien no está motivado es porque no está encontrando verdaderamente qué es lo que hace que su, como dice este yo, que su corazón cante, pero todos tenemos un tema que nos hace poner la piel chinita, en realidad yo creo que tal vez tendríamos que ponernos a pensar qué es lo que más te molesta y cómo podrías dedicarle tu vida a solucionarlo, y creo que si ese es el planteamiento, la motivación te dura toda la vida. ¿Hay más? Venga, venga, ya estamos aquí, ¿qué? les pregunten claro. Disculpen la participación, pero es que me va a traer este tema, y te escuché justamente, bueno, yo soy menos, tengo 19 años y estoy haciendo, bueno, emprendiendo empresas ecológicas, la más avanzada, pues ya inventamos un material ecológico para sustituir al petróleo y demás, pero justamente por la misma falta de motivación en los jóvenes de mi edad, que me encantaría que muchos más hicieran emprendimiento social, empecé a dar clases de emprendimiento a chavos de prepas de escasos recursos, e igual, o sea, ¿cómo le hago para que les llegue mi mensaje para que en serio se tomen este proyecto en serio y no solamente busquen pasar una materia o una calificación, ¿no? Mi experiencia dentro de esto, de hecho ya casi iba a ser su cierre, inventaron su prototipo y demás, entonces yo les vendía la idea de que era una oportunidad muy buena porque a lo mejor y por el estatus social ellos nada más estaban programados a lo mejor y ni siquiera estudiar la universidad y trabajar en una empresa y ahí quedaba su futuro, ¿no? Entonces yo les decía es que vean el emprendimiento también como otro camino de vida y no solamente para ustedes, sino también para muchas otras personas a las cuales va a impactar su proyecto. Entonces siento que uno de los estimulantes más fuertes fue proyectarlos en el futuro a cuántas personas iban a impactar, también acercarles más oportunidades que se den cuenta de qué tanto puede trascender su proyecto y pues bueno, no sé, yo digo que continúes en la lucha hasta que le caiga uno, dos, tres personas pero esos van a ser líderes que lo multipliquen en el futuro. dos cositas, voy contigo. Si alguien tiene también un comentario, no tiene que ser una pregunta, también es súper ralido, creo que está para que también nos compartamos. Voy a complementar y te doy la palabra. Hay un fenómeno que a mí me pasó, o sea, en mi experiencia que es muy interesante. Yo siempre quería proyectos de impacto social, o sea, quería el emprendimiento social pero no sabía cómo se llamaba, ¿no? Y yo decía, es que ¿por qué no hay empresas así? Es que ¿por qué no hay empresas así? Y de repente te metes al ecosistema, empiezas a ver una, luego ves dos, tres, cuatro, luego te das cuenta que hay muchísimos proyectos, hay muchísimos proyectos en México, en todas partes del mundo, pero es que nadie habla de eso, o sea, nadie, porque no tienen posibilidad de anunciarse como los demás. Entonces, yo siento que si a ustedes les falta motivación, siempre es súper bueno meterse con gente que ya lo está haciendo. Hay una frase, una conferencia que me encanta que dice, uno es el promedio de las cinco personas con las que más se juntan. Entonces, si tú te juntas con personas que se están preguntando si puedo o no hacer un cambio, la pregunta que tú te vas a hacer es si puedes o no hacer un cambio. Si tú te juntas con personas que ya están haciendo un cambio, la pregunta cambia completamente, te empiezas a preguntar ¿cómo puedo hacer el cambio yo? Entonces, yo les invitaría a que reflexionen cuáles son las personas con las que se rodean y si son las personas con las que se quieren rodear. Porque a veces acercarte a las personas que ya están haciendo algo al respecto es el mejor primer paso. O sea, sin duda sería mi primera recomendación. Acérquense a personas que ya estén haciendo algo en lo que ustedes quieren hacer. ¿Te paso el micrófono? ¿Me ayudas? Yo soy Luis Carlos de Lijalva. Fíjate que yo el problema que he tenido en contra de las heridas es que yo he tenido un problema con la gente grande. Uno de mis proyectos está en una asociación que se llama Parque de Todos AC y el objetivo y el objetivo es rehabilitar y rescatar espacios verdes y ya les es suficiente. Este proyecto más grande del que estábamos trabajando el año pasado estábamos haciendo el primer parque de perros en el municipio de Monterrey. ¿Cómo te financiaste todo? A través de patrocinios de empresas. Este... y ahí el problema es que la gente grande que no, yo no quiero esto porque toda mi vida he vivido en esta casa y así como está el parque he vivido bien. Entonces, bueno, después queríamos arreglar el parque, ya no fuera para perros, nada más, arreglar el parque, poner bancas y juegos para los nietos y así, y siempre los niños no, 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 así es que lo digo así, estábamos bien. Siempre me decían tú has de ser del municipio y no quieres venir aquí a cambiar y todo este problema. Otro gran los proyectitos, una vez pusimos portamangueras para los parques y nosotros patrocinamos las mangueras y todo para que la gente no estuviera batallando. No, vas a traer a gente que se venga a robar las mangueras y te las van a robar y no sé qué. O sea, yo las patrociné o sea, teniendo en mente esa posibilidad de que me la robaran y con mucho gusto lo hizo. ¿Qué tal mente que me la roben a mí? Pero siempre hemos tenido esa barrera de la gente grande de que toda su vida han vivido bien así como están. Perfecto. Gracias. Otra vez tres puntos. Número uno. La gente más grande generalmente siempre va a ser la más tradicional. Si no, tan solo hay que ver las elecciones que han habido a nivel mundial en los últimos meses y esa es la tendencia en general. Entonces, es un hecho y no hay mucho que hacerlo, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer número dos es hay que decirle a las personas, hay que llegarle a las personas por donde las personas quieren escuchar. ¿Me explico? Desde el punto de vista de comunicación, tú no haces un mensaje y esperas que el otro lo reciba como lo reciba. Tú estudias a la persona que va a recibir el mensaje y así se manufacturas el mensaje en función a eso. Pues si tú estás hablando con alguien, con personas mayores, la primera pregunta es qué es lo que las personas mayores valoran, qué es lo que ellos quieren escuchar, qué es lo que es importante para ellos. Y si los haces parte del proceso, si co-creas las soluciones para que ellos también les sean importantes, va a ser mucho más fácil que lo apoyen. Tal vez, si te está pasando esto, es que estás planteándote que estás enamorado de una solución y deberás estar enamorado de un problema. Porque tal vez la solución que tú le estás planteando a las personas no les gusta, no les importa, no la quieren apoyar. Pero si tienes la humildad, digamos, de pivotear y moverte hacia un lado y escuchar a los demás, probablemente vas a encontrar algo que todo el mundo quiere apoyar. Número tres, y creo que es un consejo para todos, hay un modelo que es muy famoso, que hay mucho, o sea, lo pueden poner muy fácil, que es la idea de Lean Startup y como todo ese tipo de modelos de emprendimiento de startups, que básicamente lo que dicen es que hay que pretotipar. Básicamente la idea de pretotipar, me lo explicaron a mí de una manera muy sencilla, en vez de enseñarle a alguien cuál es el pastel de bodas que quiere, ¿sabes? Y que tengan que elegir como cosas grandes y que tengas que invertir en hacer pasteles grandes, empiezas con cosas chiquitas, ah, primero haces un parqué y ves, a ver, de esto que te gusta y no te gusta, ok, cuando ya sabes qué es lo que le gusta, haces más de eso y haces menos de lo que no le gusta y lo vuelves a presentar y luego, de esto que es lo que te gusta y qué no es lo que te gusta, ah, y entonces vas mejorando, o sea, lo que te diría es, igual en vez de invertir mucho en cosas que se puedan perder, puedes hacer pequeños experimentos chiquitos que no te cuesten mucho, que sean realmente fáciles y que vayan comprobando o no tu hipótesis y si la van comprobando, entonces ya llegas con resultados con estas personas y les dices, mira, este es el mismo, es lo mismo, solo que es en chiquito y este fue el resultado, ¿quieres que intentemos el siguiente paso? Hámoslo, y entonces poco a poco le vas sumando, entonces no llegas con la solución grandota desde el principio, sino que vas haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿me explico? ¿Alguien más? No sé, el guapo de atrás, tal vez, ¿hay una más? Yo quiero compartir nada más como el colectivo de consumidores conscientes, yo hace unos meses empecé a juntarme con personas y me empezaron a cuestionar que lo que comemos, ¿qué es lo que comemos? Ni siquiera nos estamos dando cuenta ¿qué consumimos? ¿de dónde viene? ¿qué es lo que nos metemos a nuestro cuerpo? Entonces, pues he hecho bastante investigación y pues dejé de comer carne, dejé de comer cerdo, dejé de comer pollo y he dejado de comer muchas cosas empaquetadas también y todo esto como para cuestionarme y decir si voy a consumir algo y si me voy a meter algo voy a ponerme algo voy a meterme algo y saber qué es lo que estoy haciendo entonces los invito también a que se pregunten las cosas y que como dices tú que investiguen y y ser más conscientes en todo Bueno y voy a poner una última slide con mis datos pero bueno desde disruptivo pueden encontrar las cosas también me pueden encontrar como arrobas autosonrisas básicamente en cualquier lugar o pueden buscarme en google o pueden buscarme tal y probablemente apreciaré eh no, pues ya sonrisas, ¿verdad? Soto sonrisas, ¿verdad? punto punto entonces me encantaría como si alguien tiene otra duda o tal o sea, verdaderamente a eso me dedico ¿no? o sea, como que quiero convencer a cada uno de estos de que se sumen a esto entonces si tienen cualquier cosa cualquier inquietud siéntanse más que libres de acercarse de escribirme de demandarme lo que quieras es cierto cosas que hagas bueno bueno pues queremos agradecerte Alex autosonrisas por esta gran conferencia impartida y por dejarnos ese espíritu de ser emprendedores sociales a nombre del equipo de It Monterrey te queremos obsequiar esta canita de My Coffee Box empresa social gracias 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 Gracias.